Se ha dado a conocer de que Jennifer López tuvo una contrincante mexicana bastante fuerte quien casi le quita el papel de la película de Selena. ¿Quiere conocer de quién se trata? Pues acompáñame a Famarazzi, yo soy Héctor Acosta, bienvenidos. La polémica vuelve a Luis Miguel y es que esta vez lo captaron llorando en pleno concierto. En las escenas del video Luis Miguel aparece derramando lágrimas durante una presentación en medio de los aplausos del público. El inusual comportamiento del mexicano quedó plasmado en las escenas de un video que circula a través de las redes sociales. En los clips de la grabación se puede apreciar al cantante como intenta calmarse por sí mismo mientras el público lo ovaciona aplaudiendo y gritando. No se sabe si fue la emoción del momento u otra cosa que puso tan sentimental a Luis Miguel. Los OV7 aseguran que ya arreglaron sus diferencias y están listos para su gira de 30 años de carrera. Erika Saba, Mariana Ochoa, Lidia Ávila, Embalia, Oscar Schebel, Ari Boroboy y Kalimba dijeron haber arreglado sus diferencias después de la polémica surgida por el supuesto incumplimiento de producciones Bobo, propiedad de Ari y de su hermano Jack Boroboy. En un momento se especuló que debido a esto, Ari no iba a formar parte de las giras de OV7, cosa que al final no fue cierta y él mismo dijo que las diferencias quedaron en el pasado y está entusiasmado por celebrar tres décadas de carrera de la popular agrupación mexicana. Y le comento que Vivi Gaitán fue quien casi casi le quita el papel a Jennifer López en la famosa película de Selena. Acá le cuento los detalles. La talentosa mexicana Vivi Gaitán reveló que Jennifer López le quitó el papel protagónico de la película de Selena, que la hubiera hecho escalar en las ligas mayores, todo por no hablar inglés. Vivi recordó que cuando estaba haciendo el proyecto de la película de Selena Quintanilla, fue a ella a quien le iban a dar el papel que diera a conocer a la neoyorquina Jennifer López, todo imagínense por no saber ese importante idioma. Vivi dijo que su vida hubiera dado un giro muy diferente al camino que tomó, pero indicó que por algo pasan las cosas y mejor se dedicó a la crianza de sus hijos con el también actor Eduardo Capetillo. Bueno, imagínense que de verdad Vivi Gaitán hubiera hecho la película de Selena, Jennifer López no sería quien es ahora. Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres a que si quieren tener una barba con actitud, utilicen los productos de Bird Attitude que están disponibles en las principales barberías de todo El Salvador. Ahí van a encontrar ceras, aceites, cepillos, jabones, todo lo que usted necesita para el cuidado integral de su barba, yo se lo recomiendo. Hasta acá con los espectáculos por este día, nos vemos hasta la próxima, yo soy Héctor Acosta.